Yo quisiera como el primero que todo darles las gracias y felicitarnos, porque esto para mí, entre comillas, es maravilloso. La parte artística y cultural, personalmente, está supremamente desviada. Le hemos puesto mucha atención a otras cosas que son también importantes, pero mire esto de la música, y más para los niños, está en muchas de nosotros, está como guardado, está quieto, no lo toco porque yo no me defiendo ante esa situación. Respetando el concepto, la sabiduría de los compañeros que están acá, pero yo hago personalmente. Y me parece que esto es algo que se tiene que florecer, tiene que dar frutos como niños. Y yo veo a usted una actitud como de abrir estos campos, de abrir estos espacios, y yo estoy como consternada. Y desde el momento que nos colocaron en el WhatsApp el mensaje, la parte musical, esa que da alegría, que da uno como esas ganas. Mire al niño cómo lo adormece a uno muchas veces, cómo lo vuelve como pasivo, lo aburre. Porque es que esto de la parte artística es, la vida es, el niño con su arte puede decir tantas y tantas cosas que uno lo somete como al cuaderno, al class y a la rutina. Repito, respetando a los profesores y profesoras que se defienden un bien en esto. Pero de por Dios, no nos va a olvidar. Y yo ya a mis 60 años tengo una tristeza porque tengo un vacío enorme, frustrado. Porque mi padre fue músico y tocaba el piano y el armonio allá del pueblo. Y un hermano también es músico, pero yo soy una... Una cantante. No, yo soy, yo digo pegada, pero se designoraron. Y yo digo, yo quisiera que alguien me dijeran, ¿cómo es que se maneja Doña Blanca, Doña Corchea? A todo eso. Sí, yo mirando aquí, yo miraba ya lo de Papaco en el piano, ¿no? En el armonio ponía esas notas allá. Y las tiene uno ahí en la mente, pero ni la idea, menor. Lo que conozco, la connotación que tiene allá. Cada cosa. Yo casi que le diría a Papito Dios, ayúdenlo, ilumíenlo y tráiganlo. Y déjenlo ir allá para hacer esto, porque aunque sea, se diga algo, se habló de algo. Muchísimas gracias y que esto vaya parando, ¿oyó? Muchas gracias. La gallina turuleca está loca de verdad. ¿Y cómo es el coro? La gallina turuleca ha puesto huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro. ¿Cómo es cuatro? Cuatro. Déjala, déjala la pobrecita, déjala que ponga con dos. ¡Papé!